Reapareció Evo Morales. Lo hizo durante la celebración del Día del Estado Plurinacional de Bolivia en Buenos Aires, donde hizo campaña para su partido, el MAS, de cara a las elecciones del próximo 3 de mayo. Morales, quien no se presentará a los próximos comicios, aseguró que en 2025 iba a abandonar por cuenta propia la presidencia de Bolivia. Sin embargo, tras lo que él llama golpe de Estado, advierte que sus planes cambiaron. El acto masivo de este miércoles sirvió para celebrar la primera investidura presidencial de Morales el 22 de enero de 2006, fecha que el exmandatario declaró como festiva.